Y sobre todo sensibilizar a la sociedad, porque este es un problema de toda la sociedad en general, para que toda la ciudadanía de la mano del tejido social y de la mano de todas las administraciones luchemos y erradiquemos este reto de salud pública que es la soledad no deseada.